No tengo donde dormir. Es que el Terco cerró y si no me hace así lo meto, quiero un caño y no quiero, no quiero dormir en la calle. En realidad me enteré por Alcides que ustedes buscaban un jefe técnico en la planta y quiero posturarme para ese puesto. Pero, ¿usted es el chofer de Natacha? Sí, sí, pero quiero dejar de trabajar, de chofer. Me dijo que soy la culpable de destruir su familia. No, no, culpable de nada, bueno, es la ex, porque es la ex, aunque de hecho no esté consumado. Y ella va a hacer lo imposible para detenerlo, no te confundas con lo que ella te diga, ay, me extraña. No sé, tengo miedo a perderlo. ¿Ves eso? Eso de ahí al lado de la cocina es mi cuarto, mi habitación, la voy a cerrar con llave. No entras, no lo intentes. No, ¿qué venden? Nada. No, no ve nada, veas, ¿qué ves? ¡Con llave! ¿Qué son los favoritos? ¿Qué pasa con mi hermana? Me escribió. Pepe, ¿el que a qué no le escribe? Quiere verlo. Vaya a verlo, encuéntrese con él, míralo a los ojos, escuche su palabra, vea qué le pasa, porque se lo va a perder. Vaya a verlo. Mamá, ¿tenés un pretendiente vos? Estuvo buenísimo. Bueno. Si volvés a pelear, me podés volver a invitar, si querés. Sí, sí, obvio. Bueno. Vos te viniste con todo el rosario, ¿eh? ¿Quieres a rosar con todos los hombres del barrio? Para Isabel, que te estás equivocando. Si no, es un malentendido esto. Malentendido, siempre la que malentiende soy yo. Mire, detrás del plan con agujerizo, ¿sabes qué? Que le aproveché esta... Isabel, escuche, Isabel. Isabel, escúcheme, venga para acá. Te llamé porque quiero encontrarme con vos. Quiero verte, quiero... Quiero que hablemos. ¿Ahora querés hablar? Después de haberme abandonado, ¿sí? Te podemos encontrar en el lugar del otro día, en el bar del otro día, ¿te acordás? No, no, no voy a ir. No, no quiero que... Que me digas que no te animaste a dejar a tu mujer. Para vos me estás... Me la estás complicando un poco. Me estás volviendo loco. Y porque si un día me decís que te quedás, no te voy a usar el sur. A mí me cuesta. No, bueno, bueno. Pero me la complicás, me la complicás. No se la complico. Yo también soy un poco impulsiva. En eso nos parecemos. Vos sos igual. ¿Te quedás? Sí, ya te dije que me quedo. ¿Te quedás por mí? Hola. Lorenzo, por favor, vení. Vení ya para acá, por favor. ¿Qué pasa, Lorenzo? ¿Algo grave?